Hola, soy Miranda Santizo y esta es mi DNA Live Session en Panorama Studios Tú eres diferente, sanas lo que hirió en mi corazón Quédate pa' siempre, si estás tan a gusto como yo Cada que me besas, desvaneces todo alrededor Si enredamos piernas, no ves en el frío ni el calor Se me eriza la piel, sé que a ti también Si respiras cerca de mi cuello, sé que todo va a ser bien Estoy muy bien Te volviste esencial, sé que me quieres de verdad Eres mi tranquilidad Todo lo haces tan ligero Que no lleva el viento No haces nada que me cause estrés, todo se me baja cuando me voltas a ver Sacas este peso de mi pecho cuando me dices te quiero y me pones todo el mundo al revés Quédame, quédate Quédate, quédame, quédame Se me eriza la piel, sé que a ti también Si respiras cerca de mi cuello, sé que todo va a ser bien Estoy muy bien Te volviste esencial, sé que me quieres de verdad Eres mi tranquilidad Todo lo haces tan ligero que nos lleva al viento Te volviste esencial, sé que me quieres de verdad Eres mi tranquilidad Todo lo haces tan ligero que nos lleva al viento Na 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 Gracias por ver el video.